Mi experiencia en YouTube. Alguien... Bueno, tengo la camisa arrugada, la oscuridad, etc. Pero creo que se entra claridad. Empieza a clarear, estamos en invierno. Ha estado lloviendo toda la noche y está bastante oscuro el día. Y bueno, las alas grises y refleja algo la luz por detrás, pero... Igual si me pusiera masa contra la luz no lo sé. Si será mejor o peor. Bueno, os iba a contar mi experiencia en YouTube. A raíz de... Yo tenía el canal que había creado para mandarle el vídeo de los delfines a Julia Otero. Porque por Hotmail no puedes cargar archivos que pesen más de X. Y el vídeo, un vídeo, los pesaba. Y tenía la cuenta allí parada. Y hubo un año ya cuando me empezaron a hartar, porque al principio no daba importancia a las críticas. De calumnia que algo queda. Pero bueno, la gente decía... Empezaron a creerse que yo no iba a los... Jueño. Me veían mis compañeros de otros medios de comunicación locales. Radios y periódicos digitales y en papel. Y ir a las ruedas de prensa. Incluso asociaciones y un ejes como Manos Unidas. Me acuerdo, mío, cuando estaba de presidente de Caritas local o interparrocal o no sé qué. Decía que sabía él porque compraba el periódico. Claro, hay que comprar el periódico y leerlo. Que redactaba esto en los comunicados. O sea, ellos me mandaban un comunicado de prensa y podía haber hecho, como me acusaban, copia y pega. Pero incluso yo lo redactaba y le daba forma. Ahora ya me limito a... Los últimos años dije, pues ya que me calumnian por algo que no hago, pues digo, lo voy a hacer. Y ahorro tiempo y dinero y trabajo. Pero bueno, a lo que iba. Tenía el canal ahí parado y dije, voy a dedicar el canal que tengo para demostrar a estas chicas, a las de la infamia. Una que ya os digo, que pidió crowdfunding diciendo que estaba embarazada y que no sé qué. Y otras cosas. Esa la pillé yo porque me apareció la publicación. Ella ni que la leyó. Ya había dado otro golpe aquí en el... No voy a decir que hizo una... Y que luego no dio el dinero. Recaudó para una asociación y luego no. La presidenta de la asociación se ha dicho que... Ah, es que está muy bien pedir dinero para los niños pobres, los niños enfermos, los niños no sé qué. Y luego vamos a hacer una gala de yo qué sé. Y luego el teatro o lo que sea no llega a la... Lo que os decía. Pero bueno, esta gente igual tiene el apoyo y tiene amigos. Que es lo que nos pasa o lo que no nos pasa a los Asperger. Yo como no tengo amigos y no socializas, entonces la gente piensa que eres mala persona. Para que no conocen. Y mucha gente que, como nunca ha leído el periódico, pues oyó lo de... Que era un mal periódico, que era un panfleto, una gacetilla... Y todas las sandeces que se han dicho sobre mí y se las escribió. O sea, primero con prueba de la calidad de las fotografías. Es cierto que por ahorrar tóner, porque la empresa Canon me cobraba los tóner, aparte a todas las empresas que conocí yo no se los cobraba. Fuera del coste por copia mensual que pagaban. A mí sí. Entonces yo para ahorrar tóner, pues le quitaba intensidad y hubo un montón de años que salieron las fotografías con poca intensidad. Muy claras. Esto es cosa de Canon. España o Canon, yo que sé, León 3, León 2, no sé cómo se llamaron las empresas aquí. Porque, claro, a mí me ha chuchado por un lado, tienes que cortar por otro lado, y yo lo único que podía recortar era, pues, vamos a darle un punto menos de intensidad o dos a las fotografías del periódico. Bueno, a lo que iba, que me enrollo. Ya no hablo. No hablo de lo que queríamos hablar, porque, ah, por ejemplo. Como tenía el canal de YouTube, dije, pues voy a aprovecharlo. Ya que dicen que no voy a los actos, me voy a grabar a mí mismo en un acto, en una rueda de prensa, y que se vea al político, la rueda de prensa, los periodistas, los compañeros y yo. Y me enfoco a mí en la última toma de imagen de cámara para que se vea que yo he estado allí, para que la gente que dice que yo no voy vea que yo he ido. Y entonces empecé a grabar un montón de vídeos para YouTube de ruedas de prensa, de actos políticos, de cosas de la ciudad, etc. Que al final los hice, al principio los hacían en este canal, pero como llegaron a ser tantos, y yo creo que hay muy, muy buenos reportajes de muchas cosas, pero hay reportajes de una hora de duración. Nunca he cobrado por ellos, ¿eh? Tenía que haber cobrado 600 euros por cada vídeo a cada alcalde de cada pueblo a donde he ido a grabar, o de asociación. Bueno, porque hay la feria de la cebolla, la feria de no sé qué de Castro con Trigo, entrevisto a la gente, recorro los puestos, hablo con los artesanos. Están las justas de hospital, está lo de San Jorge el Dragón, que no lo había grabado nadie, porque es lo de la trucha de San Félix. Entonces, hacen un campeonato de los chavales, se meten en, bueno, chavales hay para niños y luego para adultos, dos categorías, se meten en un caño, reguero, una acequia, molino, canal, pequeño, cercado, echan truchas vivas y las tienen que pescar a mano, o con los dientes, o... O sea, eso es maravilloso, original. Y nadie había grabado todas estas tradiciones de los pueblos, tengo la romería de la Virgen de San Esteban y la de Felechares de la Valdería, bueno... Y como había ya tantos, pues creé otro canal de YouTube, que llame, este se llama La Bañeza Hoy, el otro le llame La Bañeza Hoy Televisión. Bueno, o sea, hay un canal de vídeos, con mil vídeos, mil programas, que van, sí, hay cosas de un minuto de duración hasta una hora, o sea, hay de todo. Hay una noticia, ha pasado esto, saque de un hombre en la calle y va a la policía a buscarle sucesos, última hora. Hasta un reportaje de las justas medievales del Hospital de Órbigo, o el mercado medieval de no sé dónde, o la Feria de la Luya de la Bañeza, o los carnavales con el desfile completo, que La Bañeza Televisión traía un equipo completo de televisión con cámaras, etc. Yo lo hacía todo yo, o sea, yo me grababa a mí mismo con la cámara, como estoy haciendo ahora mismo, pongo una cámara en frente, pues la otra era una cámara de mano y iba por ahí. Pues la gente, a pesar de esto, y de verme a mí, todavía lo de las calumnias de que yo no iba a los sitios, ¡buah! Duraron un montón de años. Dije, pues coño, tienes el vídeo. ¿Me has visto que he ido? El vídeo, me he grabado a mí mismo. He ido y me he grabado a mí mismo en el sitio. En la carrera de motos, en la de coches, en el pleno del ayuntamiento, me he grabado. Pero bueno, que alguna vez queda algo que da. Y hubo estas chicas, yo creo que empezaron a criticarme. Y como YouTube no protege a sus autores, pues se cree. Hay gente que le da dislike a un vídeo, ya piensa que ese vídeo no gusta y entonces no lo promocionan, etc. Y te cierran el canal o dan menos visibilidad. Era lo que querían estas chicas, que me tenían envidia y pensaban que yo era un youtuber famoso. Porque logré, bueno, en este canal tengo 5.000 suscriptores o casi 6.000. O tenía en aquel entonces. No sé si se han subido o bajado. Porque ya creo que han abierto después de 7 años... No sé, llevo desmonetizado porque me denunciaron. O sea, yo tenía vídeos, os estaba diciendo que subía aquí vídeos de una conferencia. O sea, yo iba a grabar una conferencia de un médico que le os traía la Asociación Española contra el Cáncer o la Asociación de Diabéticos. Iba a grabar una conferencia, grababa la conferencia y que era el médico dando charla, explicaciones. O sea, dando una conferencia. Pues esos vídeos tienen un dislike. Digo, ¿a quién no le va a gustar que un médico te dé un consejo para que no cojas cáncer? Pero, claro, eran estas tres chicas odiadoras que se dedicaban, pues, por envidia. Y dice, vamos a hundirle a este porque me cae mal, porque soy serio, porque soy Asperger. Delito de odio, ¿no? Pero que luego dijo, ¿cómo vas a ser Asperger? Porque, claro, ya una vez que se supo, se supo casi a raíz de la pandemia, a raíz de la obligatoriedad de mascarilla, que yo no la llevaba por excepción médica de Asperger, ¿no? Los autistas TEA, incluso podíamos salir, etcétera, nos creaba ansiedad. Bueno, había autistas Asperger que estaban muy contentos porque así no les veía a nadie y se iban camuflados y tapados. La llevaban por todos los lados y la otra mitad de los autistas, pues, nos creaba ansiedad de llevar. Yo no llevo reloj, ni pulseras, ni collares, ni nada. Me agobia. Llevo ropa cómoda, alogada y ahora voy en chándal. Sí, uso camisa y chándal. Lo vamos a hacer. Bueno, pues lo que os decía. Sigo en penumbra y no sé. Ahora, igual, casi mejor. Porque me estaba dando el contraluz. Bueno, pues termino ya casi el vídeo. Tenéis ahí el canal entero. Mil vídeos, no sé cuántas horas de grabación, tiempo de edición, porque editar vídeos lleva un rato. Luego me voy a subirlos y tenía una conexión que no tenía fibra en aquel entonces. Igual me llevaba... Porque a diez minutos era una hora. Me gustaba subirlos. Y subí sucesos e incendios. Me acuerdo cuando se encendió yo la ferretería Ruiz. Yo allí el primero corriendo. Te graba, edicta, vuelve. Lo vieron miles de personas aquel vídeo. Pero nunca recibí nada a cambio. O sea, la gente esta que me daba dislike para que el canal no triunfase. Digo, no, no tenía las 4.000 horas de duración. Y tuve las 4.000 horas de visualización en el canal de La Bañeza de Televisión. Justamente cuando se cayó el Cristo de Jimena de Jamuz, que hace una procesión de un Cristo viviente. Y no sabemos por qué motivo. Y yo coincidió que aquel año fui a grabarlo porque dije que cada año he ido... No voy todos los años a todos los actos, pero cada año me he intentado repartir y grabar un nuevo acto que no haya grabado el año anterior. Porque, claro, son un montón de pueblos alrededor y cada uno tiene sus tradiciones y muchas coinciden en tiempo. Un año me quedé con ganas de grabar los currus de Alija y otro año, pues, no sé qué de San Esteban. Y otro año, pues, bueno, no me enrollo. Y se cayó el Cristo y ahí tuve, no sé si 300.000 o 400.000 visualizaciones y superé las horas. Pero luego, justamente, como no llegaba al mínimo de suscriptores, que piden mil, pues... Pues no llegué a monetizar ese canal. O sea, nunca he recibido por el canal de La Bañeza de Televisión un céntimo de YouTube. Este canal sí recibió unos 197 euros o 235 euros, por ahí. Y lleva más años y más vídeos, pero... O sea, que la gente que me daba dislike y me... Hacía todo lo posible para hundirme el negocio, por envidia. Que sepan que no me he forrado por esto. Y que me pongo delante de la cámara, pues, porque me gusta. O sea, no lo hago por ganar dinero, porque si os estoy diciendo que no gano nada, pues... Pero bueno, hay gente que por envidia... Ya os digo que hubo uno que se acostó conmigo con... Porque pensaba que era un youtuber famoso, zorrado, y decía hasta le saco el dinero. Y, bueno, el mundo está lleno de... Putas envidias... Insanas. Termino ya con el YouTube de hoy, que se me está haciendo muy largo. No sé, no te dejes hundir nunca por nada. No te creas todo lo que te dicen, porque hay gente que se dedica a malmeter. Igual crees a la persona equivocada y apoyas al maltratador, en vez de a la persona maltratada. Me ocurrió a mí con la chica, una chica, la prima del concejal, que se creyó que el maltratado era el que me maltrataba a mí. Pero bueno, una feminista de Podemos, votante, vamos, que protegía a las mujeres. Y le dije, pues aquí la víctima soy yo y la mujer víctima... Pero bueno, como tenga una idea empecinada, defienden al agresor. O sea, él se vio defendiendo a Jamás, etc. Defendiendo a ETA, Ángeles Barceló, blanqueando a la banda terrorista ETA con el gobierno de Pedro Sánchez, etc. Y la gente que piensa una cosa, pues es muy difícil, porque normalmente la gente no piensa ni razona ni ve objetivamente. Se cree lo que le dicen, que tiene que querer creer y no meditan y hay muy poco cerebro. De hecho, la ciudad de La Bañez ha tenido igual el único periódico del mundo hecho por una sola persona. Y encima era hecho por periodista, por un periodista, y el otro no tenía a nadie profesional, con carrera universitaria, preparado detrás. Pero la gente prefería el otro, porque yo qué sé. Y prefería el otro, a pesar de que me maltrataron. Y prefería el otro por la fama, por lo que la gente dice... No ve ni que valora ni... Bueno, hay mucha gente que luego sí empezó a... Me gustan las fotos, me gusta la maltratación, me gusta... Yo contaba, o sea, contaba exclusivas y cuentas exclusivas. Cada semana, al menos, una noticia no la ha publicado nadie. Y con nadie me refiero a los diarios provinciales. O sea, que un periódico local publique, aunque sea solo una noticia. Que no ha salido en un medio de comunicación grande, con un montón de medios... Una cadena de radio, que te puedo hablar, no solo diario de León, pero cero, copia... O sea, que un medio grande, con un montón de profesionales, no haya dado una noticia que soy capaz de dar yo, una sola persona, que hace un semanal, y publicarla en ese semanal... Es que eso es inconcebible. Eso tiene un mérito, aunque hable de que hay un bache en mi pueblo. Pero he hecho yo reportajes y incluso mandaba noticias yo a otros medios de comunicación. Yo me acuerdo de estar todavía haciendo el periódico mío. Yo hice el periódico mío. Justamente cuando llevaba ya... Lo estaba montando, me llamaron de becario a la Crónica del Mundo. Y estuve compaginando las prácticas de becario durante todo el verano. Y haciendo el periódico mío, pues, cuando venía la quise... Hasta una de las madrugadas al ordenador para llevarla al día siguiente antes de ir a León a fotocopiar o a tal. O repartirlo, etcétera. Eso la gente no se imagina el mérito. Y lo poco que dormí y lo mucho que trabajé yo... No se imaginan... Yo me acuerdo... Es que... Vienes de trabajar y a las tantas... A once de la noche. Y estás hasta la una y media. Cuando al día siguiente tienes que volver a la redacción, que me pillaba a 75 kilómetros. Yo tenía que hacer 75 ida, 75 vueltas, 75... Así todos los días. Y aprovechaba en medio y dije, bueno, pues, llevo el mío a la imprenta. Le reparto a la compistería, etcétera. Yo hice algo... Vamos, no voy a decir que merecería una estatua, pero... Por lo menos no merecería las críticas que hicieron sobre mí. Que me vapulearon, eh. Me dolieron mucho igual por la hipersensibilidad autista Asperger, pero... Se cebaron conmigo, me pusieron... Vamos, yo he recibido críticas crueles... Bueno, desde decir que no eres Asperger o... Bueno, alguno incluso dijo que... Cuando comenté... Una vez que dejé de hacer el periódico unas semanas, pues porque... Tuve que cuidar a mi padre enfermo de cáncer. Que dijeron que hasta me había inventado lo de que mi padre tenía cáncer. O sea, yo no sé si se puede ser más mal nacido, mala persona. Y estas personas, avaladas y apoyadas por una serie de amigos, equitos o seguidores en redes sociales como Facebook, a mí me censuraban cosas, como decir, los africanos son más inteligentes. O sea, yo dije esa frase en YouTube, en Facebook, y me cerraron la cuenta un mes. Y sin embargo, la chica esta, la prima del concejal, me llamó machista, maltratador, mala persona, cada vez que habla sobre el pan, solo tienes una neurona, sirve para mear, mis famosos copiaperas, etc. O sea, una serie de calumnias, y no sé si porque era de izquierdas progre, no la cerraron la cuenta. Es que no la bloquearon ni un día. Y le tardaron no sé cuántas horas en retirar su post. O sea, para que veas la desigualdad y la injusticia, yo tuve que vivir un montón de injusticias. Y en aquel entonces yo era de izquierdas y apoyaba. Hasta que me di cuenta de mi error, ¿no? Pero bueno, de política no hablaremos. Al menos en el episodio de hoy, porque ya se me hace muy largo. Pero, o sea, yo he tenido que pasar y sufrir un montón de injusticias. Y he tenido una vida muy complicada, como podéis ver en... Bueno, es un boceto, un esquema. En los dos libros de mi autobiografía. Que cuento más o menos sucintamente todo lo que os he contado aquí, estos días, en este canal. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muy buenos días. Muchas gracias.